Buenas noches, localidades agotadas. Acá está en la revista una foto suya. Por acá, por favor, por favor, síganme. ¡Hola! ¡Oh, cómo le va! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Para hoy está esto, ¿eh? En unas horas está seca. Ay, el partido te queda divino. Enlacio no se usa más, querida, mirate. Vení, vení que te pongo la peluca. El espectáculo atroz de este naufragio lo he dispuesto yo. Vamos, chico, vamos, vamos, prevenido que empezamos. Hoy que se le estrenó parrilla a la salida. Hacemos vaquita, ¿eh? ¿Sabés qué es esto? Parece Varsovia, pero es muy raro. Es un mapa de vida. Es la vida de mi madre. Nunca salió de esta ciudad. En el cartógrafo, el notable autor español Juan Mayorga despliega un apasionante y misterioso mundo sobre el mapa del gueto de Varsovia. ¿Existió verdaderamente ese mapa? En todo caso, hay que buscarlo, porque del gueto solo quedan ruinas y resplandor. De 1939 a la actualidad, los personajes se encuentran, caminan y se desencuentran para hacerse preguntas, para resguardar la memoria, para traficar con ella. No hay demasiadas respuestas, pero como el teatro, los mapas ayudan a representar la vida, porque también hay mapas de personas, y existen para que alguien o muchos puedan salvarse, aunque solo sea en la conciencia de las generaciones, en la voluntad en otro. La compleja y ajustada apuesta de Laura Jusen invita al espectador a trazar nuevos mapas de su ciudad, de su cuerpo y de su propia vida. Yo entro a su cuarto a las 5, y tiene los ojos cerrados, pero no duerme. Ahora sé que no dormía. Debería haberla besado. Bueno, yo conocí a Mayorga no hace tanto tiempo, ahora unos 5 años, y leí un libro publicado en España, que son obras reunidas, que son bastantes, y me encantó, me encantó Mayorga como autor, me pareció una voz nueva, nueva para nosotros. Debe estar en alguna de estas cajas, en esta, en esta caja. Por favor, si no me las revuelvas, no me las cambies de tu caja. Acá, acá, acá. Miren. Están sacadas en el mismo lugar. ¿Se dan cuenta? Es el mismo mapa, las dos fotos, el mapa del fondo. Fíjese, esta calle es la motivación de esta. Yo creo que Mayorga es un autor político. Eso se ve en muchas de sus obras, no en todas, pero en muchas. Y a mí siempre me interesa el teatro político. Y me interesó la manera de contarlo, ¿no? Y yo enseguida enlazo, ¿no? Digamos, yo creo que el teatro es siempre contemporáneo y coetáneo. Nosotros hablamos de la Shoah, pero también hablamos de nosotros. Es el mapa de un mundo en peligro. A mí la varija chica. Quería mostrarte algo que nunca le mostré a nadie, ni siquiera a tu abuela. Mis padres nacieron a mil kilómetros de distancia uno del otro, pero sus mapas se cruzaron en el momento justo. A mí nunca se me hubiera ocurrido esa correlación entre mapas y historias, personas, acontecimientos políticos. Esa es una genialidad de Mayorga, ¿no? No creo que tenga antecedentes, además, por lo menos en el teatro. En el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho. Como los mapas. El mapa no tendría que aparecer. Siempre sería decepcionante. La obra debería ser el mapa. Es un recorrido bastante intenso de lo que sucedió en el gueto de Varsovia. Y, por otro lado, muy interesante esta situación de lo que hablaste sobre la cartografía, que yo jamás me había puesto a pensar qué era esto de ser cartógrafo, qué es lo que quieren resaltar, si el enemigo tiene un mejor mapa que el que realmente vive en el lugar, porque el que vive en el lugar no quiere que se sepan determinadas cosas. Muchas estrategias que tienen que ver con el tema de la cartografía y, además, el mapa de nuestras vidas, el mapa de la historia, el mapa del tiempo. Al salir, caminé hacia esta cruz, que era la más cercana según el mapa. No queda nada de lo que salía en las fotos. Después fui a esta. Nada. Imagínate que llegase un extranjero a España dándonos lecciones. Que se le ocurriese marcar en el suelo, en el mapa, todas las atrocidades de nuestra historia. ¿No te sentías ofendida? Él no se ofendió. Y me pareció una obra muy sutil, con una estructura cuasi narrativa, ¿no? Porque no hay demasiadas acciones en el aquí y ahora, ¿no? Sino que es casi todo relato. Hacerse, pregúntase, mucho más importante que medir y dibujar cuáles son las tuyas. Este no es un mapa cualquiera, no puede parecerse a ninguno que haya visto. Los aparatos te dan ayuda, pero nada sustituye a un ojo que sepa mirar. La fuerza de un cartógrafo consiste en su capacidad para mirar y elegir lo esencial. Mirar, elegir, representar. Esos son los secretos de un cartógrafo. La obra me parece interesante porque no se alojó, específicamente como algunas, en la victimización. La recreación perfecta que hace de que un personaje vaya buscando, vaya reconstruyendo su historia sin caer en la victimización ni sin caer en flagelarse. Es bien objetivo, lo cuenta con claridad, con datos precisos. Y entonces eso, eso me parece que es el meollo que la hace interesante. Tenemos que tener paciencia. Mi padre dice que si en tres días no escuchamos su señal, esta señal, si no la escuchamos tenemos que salir. Si el muro mide dos hombres, quiere decir que desde el segundo piso ven lo que pasa de este lado. Saben lo que está pasando. El mundo sabe lo que está pasando. ¿Cómo pueden dormir? ¿Cómo pueden amarse sabiendo lo que está pasando? También ellos tienen miedo. La primera impresión de esta obra es lo que me da, es el instinto de supervivencia, el instinto de supervivencia que tiene el ser humano. Y este hombre, el cartógrafo, que necesita hacer el mapa de dónde están las cosas, ayudado por esta niña, dónde están las calles, qué está pasando. Eso es lo que primero me llamó la atención. Se llevaron a los presos de la cárcel Pavia, pero también se llevan a viejos y a niños. Se llevaron a los niños del orpanato del doctor Corcha. El doctor subió al tren con los niños, vi los trenes, salí por una alcantarilla y vi los trenes. No, no, no. Sabes que del guito tendrías que haberte quedado ahí, tenés que volver. Sabes que del guito tendrías que haberte quedado ahí, tenés que volver. Seis mil al día. ¿Qué hace el consejo? ¿Qué hace Cherniacu? Le dieron un papel a firmar. Un papel pidiendo que se lleven a la gente que el consejo no pueda alimentar. Cherniacu pidió que lo dejasen solo para pensar. Tenías cianuro. Mucha gente tiene cianuro. ¿Sabés cómo salir? Usá lo que sabés para salvar tu vida y la de alguien mala que vos quieras. ¡Una vida vale más que todos los mapas del mundo! Soy Florencia, trabajo en pintura y artesanía teatral. Básicamente lo que hacemos es pintar todo lo que es utilería de mano para la obra del teatro. Y ahora estamos con esta obra. Básicamente lo que hacemos es que ¿qué haces? ¿Qué haces? Básicamente lo que hacemos es que la de alguien la de alguien la de alguien la que se hace. siempre aportan mucho, estoy muy atenta a eso y voy seleccionando lo que me parece que está bien lo que me parece que podría corregirse un poco en mi caso personal trato de pescar de movida la intuición de lo que quiere el director saber por qué camino quiere ir cuando uno tiene tantos años como en mi caso de oficio la intuición funciona enseguida pescar qué es lo que quiere el director pescar digo, obviamente que el director te lo dice pero pescarlo en el subtexto de qué manera le gusta trabajar leo la obra obviamente pero trato de llegar al primer ensayo lo más virgen posible porque la mente se dispara, uno se entusiasma y ya se hace su propia apuesta de la obra y no es conveniente porque después tiene que dar marcha atrás llegar lo más virgen posible si Dios me concediera una pizca de fuerza aunque sea arrastrándome saldría a mirar y haría el mapa de esas calles donde hombres cazan hombres pero no tengo ni fuerza para sostener un lápiz yo he trabajado con directoras mujeres siempre ha sido más placentero que trabajar con directores varones las directoras mujeres, será porque son mujeres pescan la dificultad que tiene un actor más rápidamente saben cómo está pescan, intuye si tiene un buen día o un mal día Laura tiene un método de trabajo muy tranquilo, muy fluido sin nervios, sin aceleración porque cada actor es distinto como funciona y eso volviendo al tema femenino eso lo tiene Laura y sabe escuchar las dificultades que uno pueda tener y sabe escuchar preguntas que uno no entiende yo trabajo más con los actores que tienen más dificultades los que no la tienen los dejo que hagan su vida eso me lo reprochan los que tienen todo resuelto digamos como que quieren un mimo pero no, yo me dedico a las dificultades no a lo que está bien tus ojos necesito tus ojos serás vos mis ojos mi padre no, no, tu padre no tus ojos parate ahí encontraste una casa de aquellas épocas el mapa más exacto siempre lo hace el enemigo llevo años preparando una guía personal de Varsovia marcar en el suelo el gueto todo lo que está ocurriendo ya estaba en esos mapas en su aparente ingenuidad este es un documento excepcional con ese plano en la mano algunos cruzaron a tiempo los Pirineos y esconder al judío se paga con la vida este es el censo de Varsovia de 1939 y este es el de 1945 también hago mapas ¿qué clase de mapas? Blanca, tengo que llamar al embajador y no le puedo contar esa historia de las fotos al salir de casa sintió un golpe en la cabeza le pareció que la metían en un auto cuando recuperó el conocimiento estaba en el medio del campo ¿resultará mejor esa historia para tu embajador? mejor, entró en un bar con un señor que le ofreció una copa Blanca, perdoname, perdoname en nuestro primer encuentro con Laura fue muy interesante empezar a hablar de este personaje y de... para mí enseguida fue una revelación de decir si este personaje hace catarsis a través de la tragedia mundial o de lo que vivió esa ciudad su propia catarsis su tragedia ¿comiste? no es solo la gente lo que falta va a ser mejor que te acuestes va a ser mejor que te acuestes mañana hablamos esa casa, mirá mirá el mapa nuestra casa está dentro del gueto la manera de trabajar el personaje fue algo como muy intuitivo Laura fue una guía muy respetuosa y con pequeñas palabras y directivas que hacían que yo entendiera el porqué también de ese personaje y el cómo abordar determinadas escenas ¿sabe por qué estamos hablando usted y yo acá en este momento? porque estos muros aguantaron ni siquiera el diablo es perfecto siempre se olvida de algo siempre deja un resto ¿no le parecen preciosas? no son tristes no están posando no sabe que lo están fotografiando en esta calle vivió mi abuela el maestro Grabowski enseñando a tocar el violín el maestro Grabowski así lo llamo yo no sé si Grabowski es un apellido judío es un personaje que escucha mucho también porque está en la investigación es casi un detective porque está en la investigación de todo lo que sucedió porque quiere encontrar a este cartógrafo y a esta niña que dibujaron el gueto no se sabe si existieron o no existieron entonces ella en esa investigación escucha mucho relato y eso es algo bastante difícil porque también hay que transmitir ese interés y qué saco de cada uno de estos relatos con los que me encuentro ¿y cómo sabe que la historia del cartógrafo es falsa? ¿y por qué quiere que sea verdadera? ¿qué busca en ese mapa? ¿cómo sabe que es falsa? cualquiera que haya estudiado como lo que fue aquello le diría lo mismo cualquiera que haya estudiado como fue aquello le diría lo mismo es impensable un niño yendo de un lugar a otro con total libertad de movimiento solo un ángel podría haberse movido así todos los cultivos ... ... ... ... ... ... ... ... ... Personas separadas por siglos Eligen los mismos rincones También puede suceder lo contrario Que dos personas vivan en el mismo lugar Al mismo tiempo Pero en mundos diferentes Nuestros cartógrafos sospechan Que usted no está dibujando Ningún atlas biográfico Sino con otro fin Usted conoce esta ciudad Como nadie la conoce Creemos que este mapa Lo que señala son los lugares Donde debería apoderarse una revuelta Para dominar Varsovia ¿De verdad ven eso? Mis mapas Un plan para estrangular los nudos De comunicación y transporte de Varsovia ¿Me acusan de él? ¿De qué me acusan? Hay muchas cosas también Que me interesaron Y que me gustaron a la hora de definir Realizar este espectáculo Que me iban conmoviendo esta obra Una de ellas era el espacio Que es un espacio donde la gente está muy cerca Entonces podemos trabajar cosas muy internas Y mínimas en la actuación Que la gente lo va a ver También el espacio de esto Que es circular Poder no solamente trabajar para un frente Sino que todo sea Eso lo hace todo como muy real Porque uno no está hablando con una persona Siempre pensando que hay dos personas Que te miran y con un frente Uno se mueve Y entonces eso hace que esto sea muy real Y muy libre De mucha improvisación también en el movimiento ¿Buscan algo? Este edificio ¿Por qué ese mapa? Es de la época de la guerra El muro pasaba por ahí Un club de boxeo Ahora hay niños No todo empeora ¿Sabe que por este parque paseaba Chopin y Grombovich? Hubieran que hablarlo hecho desde afuera Este mapa no puede haber sido hecho desde adentro ¿De dónde sacó ese mapa? En una serie Ya sé El mercado de pulgas del barrio Cobo Mucho puestito con souvenir comunista Estamos dentro de un mapa Y el hecho de que estemos todo el tiempo en escena Para mí es interesante Porque estamos todo el tiempo conectados con la obra Estamos todo el tiempo viendo a nuestros compañeros Que es un ejercicio que muchos actores hacen Aunque no sea un espacio así Muchos actores se sientan con una silla en la pata Y ve qué hacen sus compañeros Aunque no les toque estar en escena Pero en este caso lo tenemos que hacer Y me parece que gana A mí me gusta mucho Quiero que no hay gente Quiero que ya le voy a buscar ¿Ya? ¿Quién va acá? ¿Bajo? Listo ¿Listo? Quiero que ahí va allá y acá meetá ¿No hayle yengao? Sí Yo sé que te basta también, ¿eh? Bueno, alej Cierra Claro Lálisis página Cuesta calaparado Suelto, ¿Vale? Bisto Vale Tu estás llevando Vista Pero tu tienes que hacer ¿Terdome? Es que hai ¡M Brando! G være La mecánica con Graciela Galán, con la que trabajo desde el año 78, es siempre la misma. Yo le hablo de la obra, de cómo yo veo la obra, y ella empieza a dibujar. Y en un par de horas tenemos el resultado, y tenemos una comunión, ya realmente no hablamos casi, casi no nos miramos tampoco, estamos más interesadas en otros temas, digamos, que en la resolución de lo artístico. Esta es la dirección que tiene que tener, ¿no es cierto? Arranquen de la puerta, eso está. Fantástico, bueno. Nosotros no pensamos, hacemos. No pensamos. Incluso yo tuve cierta duda, porque en Mayorga dice en el texto que no tendría que haber mapas, porque el mapa sería decepcionante. Y nosotros tenemos mapas. Entonces de alguna manera lo contradecíamos. Pero bueno, nos tiramos a la pileta y salió muy bien. De todas maneras no es un mapa realista, ¿no? No creo que agarre esa película. La idea, el cartógrafo de un mundo en peligro, demasiado difícil. Sería mejor. Una obra de teatro. En el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho. Como los mapas. El mapa no debería aparecer. Siempre resultaría decepcionante. La obra debería ser el mapa. Yo he tenido fracasos, he tenido éxitos, he tenido más o menos, he tenido de todo. Por supuesto que me alegra cuando es un éxito. Lo disfruto. Vengo bastante seguido a ver las funciones. Pero yo considero que después del estreno, el espectáculo es de los actores. Yo intervengo muy poco. Vengo casi como una espectadora, ¿no? Y realmente es así. ¿Quiénes hacen la obra? Los actores. Es muy notable, yo siempre lo digo, que no hay un lugar para el director, un lugar físico. El director no tiene camarín, el director no tiene asiento, el director no sabe dónde ponerse. El parque está vacío. Tiene frío. Ese perro no va a hacerle daño. Perro sin dueño. Entre las hamacas. Lo último que ve es ese perro sin dueño. Cierra los ojos. Por fin está en paz. Por fin sonríe. ¡No, no, no! Cuco. Gracias.